¡Cuántos días de ahí largó! ¡Hilalgo es blanco, señores! ¡Ahí va el blanco a cinco! ¡O cinco, caspeamos, señores! ¡Se viene por ahorita la lape! ¡Esta no va bajando! ¡Tengo una esquina coliada! ¡Se va a caer! ¡No se cayó nada! ¡Sigue por acá! ¡No hay que hacer el blanco! ¡Es bueno a los pelos blancos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No está corto a los pierdos! ¡Salió la chayla de Pisioni! ¡El chueco marinado! ¡Le cayó un cumbido! ¡Le acercó a los garrones! ¡Es bueno a la córnica! ¡Se volvió a la pisada! ¡Santo se agrada! ¡El chueco marinado! ¡El chueco marinado! ¡El chueco marinado! ¡El chueco marinado! ¡Hoy Luis del país arraigó! ¡Arraigó el soterón! ¡El amigo Franco López! ¡Vámonos y cinco todavía! ¡Los compañeros Ricardo Pucheta! ¡Ahí está, señores! ¡Se quieren ganar aplausos! ¡Pero si lleva el corazón la alegría! ¡Aplaudido! ¡Bueno Luis! ¡Bueno Luis! ¡Bueno Luis! ¡Bueno Luis! ¡Bueno Luis! ¡Debo ir para el número 13! ¡Va el número de Mendoza! ¡Ahí está el Lucas Abuelo! ¡Salió grande el mendozito! ¡Concontado! ¡Todos querían agregar! ¡Pallador! ¡Era la primera de la noche! ¡Va en el aplauso! ¡Lucas Abuelo! ¡Mendoza! ¡Y a peggoso le cose perreste!